Los burgaleses ya tienen en sus manos el programa de fiestas de San Pedro y San Pablo 2017. El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, acompañado del concejal de festejos, José Antonio Antón Quirce, lo ha presentado esta mañana y ha destacado que se ha destinado para su realización un presupuesto de 700.000 euros. El programa, que se ha comenzado a repartir esta misma mañana, recoge los actos más tradicionales, tales como la ofrenda de flores, la cabalgata, en la que este año desfilarán ocho carrozas o el desfile de peñas, pero que también cuenta con varias novedades. Yo creo que es un programa muy atractivo, un programa muy amplio para niños, para mayores, para todos los gustos, para todas las edades y donde yo creo que se enmarcan actividades tradicionales, que evidentemente son obligadas y que los burgaleses demandamos, actividades tradicionales que todos conocemos y algunas actuaciones que se incorporan nuevas y que estamos convencidos que también irán teniendo buena acogida. Algunas se han incorporado ya estos años en colaboración con la hermandad de peñas, con los blusas, se van consolidando y estamos convencidos que harán una gran aportación durante estos próximos días. Las fiestas comenzarán este viernes 23 con el pregón a cargo de la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez y la proclamación de las reinas y se extenderán hasta el próximo domingo 2 de julio, poniendo punto y final a los actos con el día del burgalesa ausente. Actos tradicionales pero también actos nuevos como el desfile de los cartagineses, los conciertos a la hora del Bermú en la Plaza de los Castaños o una nueva actividad dirigida a las familias llamada Circo en la Plaza. No faltarán la feria de tapas, las plazas con música y las noches de humor que este año se desplazan al teatro principal. Los más pequeños podrán disfrutar como en otras ocasiones del Parque de Mero el Jardinero y el Parque Activo de Gamonal. Y para los más jóvenes se ha apostado por los conciertos con La Moda, M-Clan, La Regadera, Hombres G y Vanessa Martín como protagonistas. En los actos participarán 80 compañías, 45 de las cuales serán locales, además de los casi 120 colectivos burgaleses como Las Peñas, que seguirán siendo protagonistas de los actos más tradicionales de las fiestas. El Ayuntamiento de Burgos distribuirá 80.000 programas de fiestas, 40.000 programas de bolsillo y 5.000 pañuelos que se venderán a un euro y cuya recaudación será destinada a la Asociación de Familias de Daño Cerebral adquirido.